Bienvenidos a este único nido donde nacen y se empollan los huevos de la verdad. Hoy con este panel calificado, donde contamos con la presencia de Miguel Granados, licenciado en carreras que todavía no existen, Edgardo Beltrán, doctor en casi todo, Juan Faherman, ex ecologista de Greenpeace, actualmente arponero de un ballenero japonés, y Natalia Natalia, ex coreógrafo del teatro Lola Membríves y ex tesorero del Banco Mayo. Y hoy, bueno, un tema que, vaya, no quiero decir que nos desvela, pero tal vez nos quita el sueño, las sirenas. Hay gente que dice que hoy en día las has visto, existen, existieron, ¿qué son las sirenas? ¿De dónde salen? ¿Dónde se las puedes ver si es que existen? Yo, para mí, el sirena, yo vengo del río. En el río no he visto nunca sirenas, jamás, jamás de los jamáses. Estamos hablando de la mujer, que es mitad mujer y mitad pescado. La sirena se puede encontrar en el mar, no vas a ver, hay libros escritos, pero por ahí, ¿existe o no existe la sirena? Y yo puedo decir que puede ser que exista, porque puede ser que una mujer quiere ser mucho, con sus ganas, con su ansia, quiere ser pescado. Quiero volar como un pájaro, quiero nadar como un pescado. ¿Qué pasa? Hay elementos que también quieren ser así, quieren ser libres y nadar como un pescado, ser libres como un pájaro. Por ejemplo, la espada. Entonces la espada, tanto quiere, tanto necesita ser un pescado y nadar libre, ¿qué se hace qué? Pez, espada. Está el martirio. ¿Qué hizo el tipo? Le metió fuerza, fuerza, pez, martirio. ¿Y el caballo qué? El pez caballo. Es el hipocampo, mi viejo. El binotauro. El binotauro es un toro que quería ser humano. Bueno, ahí tenés. No, ciertamente tenemos el caso de personas mixtas, la persona que quiere ser planta y por otro lado también que quiere ser germano, como es selva alemán. Ahí tenés. Claro. Bobby Flores. Ahí tenés, Bobby Flores. Claro. Hombre Flores. Aunque sea con el nombre, pero el tipo llama algo, algo logro. Ajá. La flaca de escopeta. Pero qué pasa si es al revés, si hay algún pescadito que desee ser humano. No puede ser eso, porque los pescados no ven la vida de los humanos y los humanos sí la de los pescados. Yo veo, voy al acuario, voy a San Clemente, voy a pesco mojarritas, pesco bogas, pero el pescado no ve al humano. ¿Cómo no? Sí, sí, vos lo sacás. Te ve y lo devolvés. Entonces vuelve con data. Vuelve al cardumen y dice, che, ¿sabés que hay allá? ¿Te pensaste que terminaba ahí la escenografía? No. ¿Qué crees? ¿Y si vos tenés una pescada en tu casa? Es clave ese dato, eh. ¿Tenés ahí los bichos nadando? ¿Qué te crees? ¿Qué no ves? El tipo ahí, mirá, este juega al playstation, acá tengo que andar nadando, en este cuadrado voy y vengo. Mirá, el otro abre de ahí, saca que come, acá yo como todo el polvito. Y yo también quiero ser inteligente. Tampoco es el alimento, el ser humano es muy envidioso, es egoísta en eso. Sí, es verdad. Porque el ser humano, vos haces asado ahí, dale un pedazo de asado al bicho que está ahí abajo en la boca. No. No, él come este, y viene con el frasquito y le echa un polvo ahí, come esto, lo diga lo mismo. Tenés razón. Hacete abajo, seguí ahí, pescado, pescado, vos sos un pescado, te tengo acá, ¿entendés? Saltá para acá, para allá, ya comí asado, acá con mi gente, voy a jugar el truco y vos a mirá. Hay una simbiosis que nos conduce a que realmente este animal, este semi-animal existió o puede existir. Que no lo veamos no significa que no exista. Un momentito, ¿puedo hablar también? Una vez fui a Mar del Plata, con un medio mundo, y pesqué una sirenita. Qué mina, qué pendejo, qué linda la sirenita. Y bueno, mucho no puede estar arriba del agua. Claro. La volví a tirar en el agua. Me tiré en el agua, vos sabés cómo tiraba la goma. ¿Alguien tiene algo más para agregar a Sergio de la Sirena? ¡Loco! Bien, este ha sido otro apasionante tema que hemos tocado aquí, donde vive la verdad, que es Hablemos Sin Saber. Hasta la próxima.